Lo prometido, ya estamos con Sergio Massa, no el Ministro de Economía. Hoy estamos con el candidato, Sergio Massa, que ayer lo vi en el debate, Sergio, que te recalentaste con Mireia en un momento cuando le dijiste che, tené cuidado con las mujeres, ¿no? Tiene una conducta de trato despectivo con las mujeres muy especialmente. Analizá el anterior debate y este es como que... Se le va la mano. Se condice con una mirada casi despectiva, ¿no? Entonces, en un momento dije che, pará, porque me parece que además hay una cuestión de respeto mínimo. Imaginate una reunión de presidentes, ¿sí? Imaginate a la Argentina representada por gente que grite, hable vulgarmente. Me parece que, digamos, eso también pesa a la hora de definir un presidente. Massa, justamente hablando del tema de las mujeres, ¿qué pasa con esa brecha salarial que hay entre el hombre y la mujer, ¿no? Ya que estamos justamente en el tema y el respeto... 23% de brecha, por el mismo trabajo, por eso lo planteé ayer. Ayer planteé el tema de nueva legislación para obligar a las empresas a respetar que igual remuneración por igual tarea es un principio constitucional. No puede ser que las mujeres por el mismo trabajo cobren menos. Y de alguna manera lo planteé no solamente por el tema del equilibrio del mercado laboral, sino también por el tema del aumento de oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo. Tenemos ahí un pendiente como sociedad y me parece que es el nuevo paso que hay que dar en términos de la equiparación de las mujeres con los hombres. Y creo que si acertamos con la legislación y las exigencias a las empresas, hoy, hoy, hace un ratito, digamos, el premio Nobel se lo dieron a una mujer que lo que plantea centralmente es el tema de cuáles son los problemas de brecha en el mercado de trabajo. Digo, porque ayer cuando lo planteé dijeron que era comunista o socialista, lo que planteaba, y no es un problema solamente de mercado, es un problema de desventajas que tienen que ver con nuestra historia como sociedad. Que tiene que terminar de una vez. Exactamente. Y básicamente, como no termina en la discusión solamente entre la empresa o la trabajadora en este caso, vamos a legislar positivamente para que la empresa que lo incumple, digamos, tenga sanciones. Sí. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y vos tenés una capacidad de trabajo. Recién conté que cuando tenía 29 años iba con vos a la radio en otro canal. Sí. Conté que cuando tenía 29 años iba con vos a la radio a contestar a los jubilados. No parabas, recibíamos, qué sé yo, cientos y cientos de jubilados y vos a cada uno lo atendías hasta las dos de la mañana. No te acordás, el primer programa que fui, había como 1500 personas de cola. Y después, digamos, una cosa que me quedó para siempre, había una mujer que le resolvimos un problema que tenía como 10 años, qué sé yo. Bueno, yo iba a los martes a lo de Esteban, a la radio, a contestarle a los jubilados. Era tarde el programa. De 10 a 12 de la noche. De 10 a 12. De 10 a 12. Y todos los martes una mujer me traía, me cocinaba y me traía comida. Un bulín. Con lo cual... Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Sergio, cuando la gente, bueno, en aquella época, cuando se te acercaba, para que le resuelvas el tema de las jubilaciones, nos habíamos convertido en la unidad de ANSES más importante con soluciones. Éramos la oficina de ANSES más grande de la Argentina, porque además era una oficina nacional, era una oficina que nos permitía atender a todo el país. Y contestaban todo. Sí, absolutamente todo. Y además se venía con un equipo, un equipo de gente para darle la solución. Ahí en el momento solucionaban. Sí, bueno, este hombre que tiene la capacidad de laburar, no sé, 20, 30 horas, no sé cuánto, ¿qué te imaginas que tenés que resolver si asumís como presidente? Seguridad y salario. Seguridad y recuperación del salario. Bajar inflación, obviamente. Seguir achicando impuestos. Hoy es un día importante porque se empieza a discutir que la devolución del IVA, que ya la usaron más de 16 millones de argentinos, sea ley, no quede solamente en estos 90 días, sino que quede para siempre, la devolución del IVA en canasta. 16 millones y medio de argentinos ya la utilizaron, tremendo. Y además impacta en el blanqueo de la economía, porque el que va a la verdulería y le dice a mí cobrame con la tarjeta de débito, porque me devuelven el IVA, obliga al verdulero a vender en blanco. A regular. Uno de los grandes problemas que tenemos en la economía es la economía en negro, que además le roba a los jubilados, porque cada IVA que no se paga, cada impuesto a las ganancias que no se paga, es menos plata para los jubilados, ¿no? Bueno, y de alguna manera lo que te diría es, entiendo que el año que viene, en términos macroeconómicos, la economía argentina va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés 19 mil millones de dólares más del campo, que este año tuviste la peor sequía de la historia y los perdiste, porque tenés más de 11 mil millones de dólares de crecimiento de exportación minera, porque entran en proceso de maduración proyectos que en este momento están en construcción, porque tenés 7 mil millones de dólares de saldo positivo de la balanza energética, Argentina toda la vida importó energía y ahora exporta. Ya empezamos con las exportaciones de gas a Chile después de 14 años, por el norte, ya empezamos con las exportaciones de petróleo. Le teníamos que comprar a los chilenos. Vaca muerta en ese sentido y una obra clave que no la supimos poner en dimensión frente a la gente, que es el gasoducto, el Néstor Kirchner, de alguna manera nos permite pasar a ser vendedores de energía. Con un dato adicional, no solamente vendemos, sino que además dejamos de comprar. Estamos terminando una obra que se llama Reversión del Gasoducto Norte o Reversión de TGN, que lo que nos permite es dejar de importar gas de Bolivia para Jujuy, para Salda, para Catamarca, para Córdoba, para La Rioja, para Formosa, y nos permite vender el gas de vaca muerta en el norte argentino. Eso es pasar a pagar de 12 dólares, que le pagamos hoy a Bolivia, a pasar a pagar 3 dólares con 50 en pesos. Con lo cual, dejas de tener salida de divisas y tenés un cuarto de valor de energía para Córdoba, para Catamarca, para Salta, para Tucumán, para Santiago del Estero. Es fabuloso. ¿Por qué un cuarto de valor de la energía? Porque además la energía eléctrica de Argentina es de generación térmica. O sea, quemamos gas o diésel para generar energía para los hogares de todas esas provincias y para la industria. El desarrollo industrial alrededor del litio depende de que Salta, Catamarca o La Rioja tengan energía barata para poder no exportar litio, sino producir y exportar baterías de celular. Que es la diferencia, digamos, que hace que un país sea exportador primario o exportador industrializado. Yo siempre pongo el ejemplo de los fideos, que es el que por ahí más se entiende. Cuando vos exportás una tonelada de trigo, exportás un trabajo. Cuando exportás una tonelada de harina, exportás dos trabajos. Cuando exportás una tonelada de fideos, exportás 13 trabajos. Argentina exporta trigo e importa fideos. Tenemos que pasar a exportar fideos argentinos. Totalmente. Más allá, a ver, Bullrich propone mano dura. ¿Vos? En realidad no me quedó claro qué proponen de ayer. Yo los invito a que me digan... Yo a hacer plantee, digamos, en materia ambiental, penas. Plantee desarrollo del hidrógeno. Plantee tema vivienda. Plantee, digamos, en el tema seguridad, en todas las ciudades más de 50.000 habitantes. El sistema de prevención, la creación de un FBI argentino, el cambio de penas. Bueno, yo pregunto por la inversa. Además de la palabra, ¿qué propuesta recordás anoche de los otros candidatos? Además de que tiraron mugre. Bueno, no. Mi ley, muy preocupado, muy cuidándose de lo que va a decir. No, pero propuestas, porque ayer era el tiempo de decirle a la gente, vamos a hacer esto. Nada. No, no, por eso. Nada. La otra pregunta que te hago es... Vos hablaste, por ejemplo, del FBI, del FBI argentino. Sí. Me gustaría que lo expliques mejor. Es una agencia que tiene a los mejores de la Policía de Seguridad Aeronáutica, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura, unificados con un único comando en Rosario, en Central Córdoba, un edificio que está en el centro de Rosario, que los rosarinos conocen bien. Digamos que va a tener tres objetivos. Lucha contra el narcotráfico, lucha contra la trata de personas, que es otro crimen transnacional, y contra la corrupción, fuera del funcionamiento de las fuerzas. Y además con capacidad de poder apropiarse, incautar y apropiarse del dinero del narcotráfico, la corrupción, y distribuirlo en tres objetivos. Justicia, porque además tenemos que resolver el tema de la justicia, que una orden de allanamiento contra un búnker de los narcos demore 30 días, es que en 30 días los tipos lo mudaron tres veces. Se mandaron a la cara. Volaron. Y los jueces nunca ponen la cara, nunca rinden cuenta. ¿Quién es el juez de tu barrio? Claro, claro. ¿Quién es el juez de tu barrio? No, ni idea. ¿Quién es el fiscal de tu barrio? Ni idea. No ponen la cara. Entonces, el otro cambio que planteé es, vamos con métricas. Vamos a medirle cuánto tiempo tarda un juez en dictar una adopción. 11 años, una familia esperando una adopción de un chico. Se le lo cubren, bueno. 11 años, para hacer algo positivo. Los jueces no laburan, Sergio, no laburan. Ese es el tema. Siete años, cinco a siete años, un juicio laboral. Uno de ellos que lo despidieron. Te quedaste corto. Te quedaste corto. El mío lleva ocho años. Bueno. De 10, 12 años. Imaginate. Imaginate, Esteban, y sos vos, que sos público. No rinden cuenta. Pero pongo mucho el tema del narcotráfico, Sergio. Sí, claro. Pero mucho, eh. Ahora, Rosario sangra. En ese punto, permítanme los dos en ese punto. Porque Patricia Bullrich habla como si no hubiera sido jamás Ministra de Seguridad. Cuando fue Ministra de Seguridad. Subió el delito en Rosario. Digamos, cuando fue Ministra de Seguridad, subió el delito en Rosario. Eso es lo increíble. Por eso dije, en un momento del debate, yo no sé si vieron, que dije, tengo la sensación de estar hablando con paracaidistas suecos. Porque hablábamos de las retenciones. A la lechería, al maní, al tabaco, al arroz, economías regionales. ¿Quién le puso retención a las economías regionales? El gobierno de Patricia Bullrich. Y decía, hay que sacarle la pata a la producción. ¿Quién los eliminó? Porque todos hablaban. El único que eliminó la retención a las economías regionales fui yo. Los salteños exportan sin retenciones el tabaco. Los misioneros exportan la foresta o industria, la de la madera, sin retenciones. La leche en polvo que vendemos al mundo, la empezamos a vender sin retenciones porque eliminó las retenciones. El maní, tan importante para el sur de Córdoba. Sin embargo, pareciera que hay que sacarle la pata. ¿Por qué no hablamos en serio de quién bajó y quién subió retenciones? Cuando se te acerca la gente, te quiero dar un beso, saludarte, sacarse una selfie. ¿De qué te preguntan? Seguridad y salarios. Y cuando, digamos, me imagino tema de la economía, que haya mejores salarios, que sea más accesible para comprar a la gente. ¿Qué les decís? ¿Cómo les respondes? Les cuento, digamos, cómo pesó el clavo que nos dejó en el zapato Macri con el acuerdo con el fondo. Acá hay que rediscutir el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo que dejó Macri, primero es un karma con el que la Argentina va a convivir hasta que le paguemos y lo saquemos al fondo, que es lo que pienso hacer. Como hicimos ya en la Argentina en el 2005. Néstor lo hizo en el 2005 con Lula. Hay que volver a tener soberanía de decisiones, porque eso define el modelo de crecimiento. En segundo lugar, digamos, el tema de que estamos en la peor crisis, básicamente, porque tenemos la peor sequía de la historia. Argentina arrancó el año diciendo vamos a vender 100 y vamos a comprar 90. Y en febrero nos enteramos que no íbamos a vender 100, que íbamos a vender 79. Pero ya teníamos emitidas las órdenes de compra por 90, las importaciones, para nuestra industria, para nuestros comercios, para el funcionamiento de los servicios. Entonces, hubo que administrar las importaciones de acuerdo a cómo íbamos reemplazando los dólares que nos faltaban. Además de las truchadas que había con el tema de las importaciones. 2.500 millones de dólares en los allanamientos de la semana pasada de su facturación de exportaciones. Bancos, financieras. O sea, hay mucha gente en la Argentina que se viste de traje y se pone gemelos que cuando evade impuestos le afana a los jubilados. Que cuando evade impuestos o cuando su factura de exportaciones le roba los dólares a las pymes que necesitan para producir. Y vos los ves, digamos, van a los cócteles, hablan de la democracia, la libertad, ponen auspicios en algunas de estas fundaciones y después los tenés, digamos, en el tribunal fiscal y le deben 5.000 millones de dólares a la Argentina. Cagando al país. Sergio, justamente, mirá, ¿qué tienen pensado hacer con la gente discapacitada? Discapacitada. Es decir, ¿cómo incluir más a la gente discapacitada en la sociedad? Te hablo, transporte, manejo dentro de la comunidad, incluso hay muchos tratamientos de gente discapacitada que las obras sociales o las prepagas no lo quieren reconocer. Sí. A ver, hay como tres ejes de trabajo. El primero está enfocado en la inclusión. Vos fíjate que ayer, ¿cuántas propuestas hubo...? No, nada. No, cero. ¿Sabés quién fue el único que habló de las personas con discapacidad? Sí, sí, sí. El que tenés enfrente. Sí, 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 sí. Por eso te pregunto. Y hoy, como vieron que había tenido mucho impacto, salieron corriendo, armaron una actividad. Ahora, lo primero que hay que hacer es incluirlos en el mercado de trabajo. Las personas con discapacidad tenían un límite que se acaba, que es que la pensión era incompatible con trabajar. Ese es el primer límite que hay que romper para... Una injusticia total. Exactamente. Entonces, primer objetivo, limpiar esa barrera. Segundo objetivo respecto del tema obras sociales, establecer en el sistema de salud un régimen de garantía, donde el Estado, esas prestaciones que son extraordinarias y que el programa médico obligatorio no cubre, las tenga que cubrir sobre la base de un seguro. Ayer se dio la discusión sobre otro tema. Mi ley dijo, no, las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, sí. Yo lo que quiero decir es que lo que el señor dijo es que no le importa si se mueren pibes. Pero además él lo niega, pero está escrito. O sea, dice... No, pero votó en contra en el Congreso. Por eso votó en contra. Vos votaste en contra de la ley. Digamos. A mí me parece que hay como una cuestión absurda, ¿no? Faltó en el debate el tema salud. Bueno... Mucho faltó. Porque en realidad lo que no apareció es la idea de que hay dos, como dos miradas, ¿no? Porque... La del voucher. Mi ley plantea la privatización del sistema de salud con voucher. Sí. Bueno, yo le quiero contar a la gente. Eso significa, por ejemplo, quedarse sin el plan de vacunación obligatoria. ¿Cuánto le cuesta a una mamá las vacunas de los chicos si no fueran obligatorias? Clarísima. Un millón treinta mil pesos al año. Sí. ¿Sólo las vacunas del año? Sí. Digo para que las mujeres, las mamás, que son las que ordenan, las que organizan la casa, sepan, cuando se tiran ideas así, digamos, con frase, ¿qué significan en la vida real? Enguita. Claro. ¿Qué significan enguita, ¿no? Es como lo del transporte. Mi ley Woolch diciendo, vamos a eliminar el subsidio de transporte. Yo quiero decirle a la gente que viaja en tren que lo que le están diciendo es que le van a cobrar 1.100 mangos el boleto de tren. ¿1.100 mangos? ¿920 mangos el boleto de colectivo? Claro, claro. Digo para que se entienda claramente y con números. Es decir, se le va a ir casi un... Pensá en el salario de un laburante. No, no, por eso se le va... Se va todo en transporte. En el transporte se le va buena parte. En eso, entre el alquiler... Cuando plantean la regulación del sistema de tarifas eléctricas, lo que están planteando es la dolarización de las tarifas. Un jubilado pasa de pagar 4 lucas a pagar 24 lucas. Es matemática pura. Entonces, la pregunta es... Y además dice, bueno, cada uno tiene que consumir lo que puede. Pero hay mínimos que vos tenés que garantizar si querés vivir en una sociedad de iguales. Y eso es lo que está en discusión. Si construimos una sociedad con igualdad de oportunidades o si es sálvese quien pueda. ¿Qué es lo que plantean ellos? Y el tema de los pibes. Vos sabés lo que ha pasado con los pibes, que están en contra del sistema, se junta el voto bronca, ¿no es cierto? El voto bronca. Vos le preguntás después a un pibe, ¿pero qué plantea mi ley? Bueno, si el payaso Plin Plin hubiese juntado el voto bronca, también estarían muy bien muchos votos. ¿Cómo se revierte eso? ¿Qué le explicas a un pibe cuando dice, voy a votar a mi ley por la casta? ¿Qué le explicas? Lo primero que le diría es, si estás estudiando en la universidad, vas a tener que pagar 3 millones y medio de pesos al año. Lo segundo que le diría es, si tenés tu beca para estudiar, no la cobras más, porque plantea la eliminación de los subsidios y becas. Lo tercero que le diría es, si estás preocupado por el laburo de tu papá, entérate que no tiene más derecho a la indemnización ni a las vacaciones pagas. Si estás preocupado por, digamos, tu seguridad y la seguridad de tu familia, vas a vivir en un país donde, libremente portación de armas, como lo dijo ayer. Sí. Yo quiero pibes con notebook en la mochila, no con armas, para ir al colegio o a la universidad, y esa es la diferencia. Ya sabemos la experiencia de Estados Unidos, nefasta, ¿no es cierto? Libre portación de armas y después tenemos lo que tenemos. Así es. Quiero hacerte una pregunta también, el tema de créditos hipotecarios. Sergio, ¿qué nos podés decir? Hay mucha gente que quiere comprar. Lo primero que quiero es preguntarles, yo se plantee crédito hipotecario para la vivienda, pilote con servicio. Quiero preguntarles qué plantearon los otros. No, 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 por eso quiero que lo expliques bien, porque a la gente eso le ha interesado muchísimo. Mucha gente que hoy no se puede comprar ni medio ni medio en medio ambiente. Estamos cerrando un programa de acuerdo con bancos y entidades financieras para establecer un programa, un proyecto, un programa de crédito desde el primero de enero, que es sobre la base de actualización del coeficiente de variación salarial. O sea, aumenta tu salario, aumenta la cuota, no aumenta tu salario, no aumenta la cuota. Y lo estamos trabajando además con Banco Central y con entidades que hacen lo que se llama colateralización de cartera, no me quiero poner aburrido, pero que son las entidades que, de alguna manera, después hacen la parte de mercado secundario de esos créditos. Sí. Eso por un lado, vamos al crédito hipotecario asociado al salario. Exacto. Y en segundo lugar, detectamos un montón de tierras del Estado Nacional y cualquiera que vive en un barrio, en Santo Lugar, en Palomar, en el courbano, en Tigre, en San Fernando, o que vive en Escobar, sabe que esos terrenos existen del Estado Nacional, que son periurbanos, donde vamos a poner un programa de lotes con servicios buscando construir en cuatro años dos millones de lotes con servicios. básicamente el Estado que hace la subdivisión en esas tierras, la calle, la luz, el agua, la cloaca, y la conexión de la red de servicios. Sí, como en el debate, tiempo. Pero, porque te quiero hacer la última pregunta que me parece que es muy importante para que la gente lo sepa. Venís hablando de un gobierno de unidad, si llegas a la presidencia. Yo estaba pensando inmediatamente, hay una persona que te quiere mucho, que es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te lo imaginás, por ejemplo, a un Horacio en un gabinete tuyo? A mí no me gusta hacer nombres porque estamos en medio de un proceso electoral donde están todos obligados a contestar políticamente correcto. Y además no me gusta repartir cargos como si fueran caramelos. Yo veo que se, viste, se titan. Yo quiero armar un gobierno donde estén los mejores de cada fuerza. No importa qué partido político. No importa, no importa. Me parece que Argentina necesita recorrer ese tiempo. Un gobierno de unidad. Argentina necesita recorrer ese tiempo. Lo que hizo España, ¿no? Como para salir adelante. Es que vos tenés que darte una política que en materia energética, en materia de... Política de crédito, en materia de política jubilatoria, tenga 20 años de certeza. En materia de impuestos, la PYME, 150 impuestos que van cambiando todos los años. No, no, es una locura. Bien. Bueno, Sergio Massa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo grande. Y nosotros vamos al pronóstico.